. Es notable el retraso de este y solo gana si les da dinero de un sobresaliente. ¿Qué te crees importante? Para la liga están chavales del parque. Así que el panorama es el colegio de élite porque últimamente depende siempre del under. Cambio. Me lo imagino, ay. Si quieres, deja que yo lo comprenda. Me siento el Messi del flow, bajito, cabronazo, pero leyenda. Cambio. Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango. Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto. Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo. No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya brillando. No puedes ganarme con eso, yo soy mejor, te parte. Haciendo el ritmo siempre bueno y sueno flipante. Soy el más cabrón, claro, coño. Tú eres un vikingo, pero yo soy el demonio. Tú eres el demonio, eso es obvio, pedazo de pierna. Sáquenme la hacha, guarda la sierra. Ten cuidado, se aproxima la guerra porque ahora los vikingos hemos pisado Inglaterra. Aunque el jurado te sobrevalore y te tengas bien votado, hermano, sabes que en el micro bien que te he follado y no las escribo. Aunque con la follada que te he dado voy escribiendo mi futuro mientras borro tu pasado. Borras mi pasado, hermano, pero eso no es así. El jurado no sobrevalora, me valora sobre ti. Y es la diferencia que tú eres mi aprendiz, por eso has tardado cuatro años más que yo en llegar aquí. Me valora sobre ti, qué bien, qué buena actitud. Me valora sobre ti, esa la he escuchado ya en un loop. De hecho, la dijo una vez el teorema, se nota que tenéis más de una cosa en común. ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¿Saben qué pasa? Que no estés tumbando Pero el Mister Ego te va retumbando Si va zumbando Tronco, yo soy el Millenium Te has comprado la... Ya que sé. Yo, Bennett B-Flow va servido Mister en la va servido Yo vengo a hacer rap El solo va a hacer ruido Tú estás al alcance del sonido Ahora que ya ha entrado en trance Tú ya sabes que has perdido Ya lo sabes y mi voz y mi flow yo lo cojo Se coge antes al mentiroso que ascojo Esto es tú, teracia de shock y no te amoldas Parece Among Us porque entre nosotros hay rojos No decían, ya sabían Profecía en poesía Si ansía el resto me llamando a la CIA El resto me conocía Con o sin ambrosía Luego yo escribía El Mester de clerecía Profecía Hasta el profe me obedecía Cuando aparecía Con la palabra de un mesías ¿Qué coño creías? ¿Qué coño leías? Yo leía la sabiduría Y Neruda con poesía Ey, no veas como me sobrevaloráis a este puto mongolo Me estaba hablando de rimas, de follar y eso solo Ey, pero cuando yo me coja de verdad al mongolo Le voy a echar más corridas que con los de Borno Tú grabando en mitad de una plaza de toros Ey, es que te brame los betos ¿Qué pasa contigo, Cateto? Las dos del forte Como te gusta nombrarlo Yo también lo he hecho, pero te vendo A mí me haces lo que aforte Con la falta de respeto Y te vuelvo guapo, mi hermano Pero de la puta hocha que te meto Ey! Aguíte Y Payo Espero que te hayas puesto elegante Para esta competición tan importante Aquí no ha venido, Zunna, pero hay más de un farsante Si, estado distinto ese estripillo Pero sabes, cabronazo, que siempre le doy brillo Algunos rivales conmigo se marean Se confunden como el Kun Agüero haciendo tareas No saben contar, no saben del 1 hasta el 10 Y algunos saben que ahora mismo dejo ya blanca su tez Gané tanto dinero siempre en el hip hop Que podría comprarme la mansión de G2 Si quieres me la compro y rompo, siempre descompongo el tonto Sabes que te digo, cabrón, que yo entro en el congo Y es que bueno, lo rompo en el freestyle Mis rivales son muy llanos, yo rapeo Ibai Yo no lo entiendo mejor que ayer Te cono en bikini porque es mini tu talla Mirar la talla de este nene Es como la guerra civil, acaba en el 39 Permite que me ríe Tienes los pies como un bus de IG Soy story de los raperos Le piden espacios y se baja a los vaqueros No la menciono, hermano, te presiono No es tan bonito el globo, por eso lo vomito todo O lo complico solo, me bebo tu vaso aunque me cuesta Porque sé que está trucado y yo paso de todas esas mierdas El flow te resta en tus estrofas Te las tiro tres y te las gozas, aunque a veces el estrés me roza Vienen de tres en tres como de Rousal Soy del alcance del cáncer, a poca gente le importa ¿En qué fase está? Mi estilo es ancho, si te lanzo un gancho y me lo he suelto tan pancho Soy el amo del rancho, en plan, one, two ¿Qué coño eres tú, Juan? Uh, te gano y tan pancho ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Puedo hacerlo ya en el combate Tú haces rap pero porque pelas rape ¿Qué está pasando? Soy mejor Dicen que tú eres un mago, estás enganchado al pop A ver si aprendes, yo soy Bianca Jevi Me lo estoy follando de un mono muy heavy Porque yo soy el mejor Esto es Lucía la piedra frente a The Rock En una puta locura Sabes que vengo y me follo a la niña Así que tú no pidas riña Que traigo samba como Ronaldinho En anuncios de que hay pirinha Son todos los géneros Hostia, es súper bueno, Blon Cuando le mate voy a ser tan cabrón Que le pongo un ataúd transparente al maricón Si no funciona en el rap le convierto en Funko Pop Deberías de callarte subnormal Decir que Blon es del género musical Es como intentar viajar a un festival Y que un palé sea el escenario de Tomorrowland Deberías de callarte, no lo entiendes de verdad Dicen que no puedo hacer rap Por ser pequeño y casi menor de edad Recordar que hasta Biggie se apellidaba Smalls Más, no quieres que yo ya no siga su normal No me gana en la vida este chaval Su caja es como la del trap Porque el encierro es la caja de Pandora Black ¡Mierda! Voy dándote cuento, aprende palabras Hoy sé que represento, voy a hacer abracadabra Tú tienes demasiadas tablas Pero al final siempre la cagas Porque te trabas en la última palabra Y eso es algo que tienes que aprender de nosotros Demasiado esfuerzo, coño Hoy sé que reconozco No puedes volver después de tantos años Y creerte alguien Kant morirá si naciste para ser nadie ¡Coño! ¡Apréndetelo! Se tapona pero siempre enmana Siempre te saca la fucking cerbatana Te corta la cabeza con doscientas catanas En Sweet Pain cuando cojones haciendo rapeadas a Zasko le gana No lo sé, tendría que ser en una dimensión paralelo En una galaxia lejana Como si esto fuera Star Wars Eres más aburrido que Star 2 Vi haciendo Star Trek No lo ves, vete de aquí largo ¿Cómo es? Sabes lo que me hace gracia Que a tu puta madre le sirvo como terapia Sabes lo que me hace gracia Que ella quería toda una galaxia Y delante de su boca en el corrido de la Vía Láctea ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Prepárense! ¡Oh, shit! Y si quiero que la gente me lo mueva Y si quiero que la gente me lo mueva ¡Hey, hey, hey! Y si quiero que la gente me lo mueva Se nos vamos en 3, 2, 1 Tiempo Pongo a todos a bailar y lo saben Pongo a todos a acabar en la rave Estas son palabras que entran y salen ¡Hey! Cada vez que entro esto son arte marcial ¡Ay, hey! Para que la peña venga a camón, everybody Todo el resto es loco, ya lo sabe Mira como yo aparezco, va a dejar cadáver Voy volando el mundo como si fuese una nave Alejandro, deja de darte tan duro Yo soy el romuro, puro oscuro Que esto es puro, vale todo Subo y me desnudo Rompo el muro de Berlín Y ya se juro que voy crudo Le rompo el culo en el frío Y me desnudo Oye, loco, ¿cómo yo lo piden? Con los flows, hermano, ¿cómo siguen? Mira como yo nací, cabronazo Para ser el líder Así que, Khan, cállate y me sigues Ve detrás Y ve detrás Porque yo aparezco, cabronazo Estos son flash Gordon detrás Bordo el compás Nomblo Si quieres va detrás Son como de taekwondo Te respondo Porque es que ni me apetece Oye, ya se desvanece Todo el flow que esclarece Llega el Khan en tres meses Pero ¿quién tiene el puto flow más grande del FMS? ¿Quién? Decídmelo a vosotros, ¿dicen quién? Última Decídmelo a vosotros, ¿dicen quién? Que yo ya lo conozco Ellas hablan de flow Y el R.C. es un monstruo, coño Se lo damos en tres, dos, uno Tiempo Pa' toda la gente que supo que yo llegaría Todos los flores que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil Tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi Y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda Y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo Y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa Luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda Aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte Sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi Yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Así es lo que hice dentro del rescate Soy tecnología, ha llegado el bucaque ¿Sabes por qué cano en este ranking Al del casting? Porque soy el puto Darwin Frente al logo de Apple Improviso, fijo, rizo, rizo Yo vivo esquizo Porque hago todo lo que él no hizo Yo le rompo cuando improviso Más que un Alcatel de titanio cayendo de un octavo piso Debería de callarse en la inteligencia Yo estoy arriba y a él la asedian Su rap es la libertad de Dobby Es cosa seria Porque para escapar Dependes de la media ¡Cállate la boca ya, cacatúas! Llego como un avión o como un navío Ah, tío, no me fío tu condición De ladrón, de te robo lo mío Y te hago el lío Pero luego vengo y te pido perdón No, eso no casa conmigo No eres honesto Yo combino gestos Yo solo rimo textos Sí, algunos incompuestos Porque yo no tengo un chakra dentro Yo, te golpeo con el codo Eres un mongolo Aunque tengas novia Sé que vas a morir solo Te dejará el día Que te dejen de llamar pa' bolos Y entonces entenderás todo, hermano Todo Porque estaba contigo Porque eres un aburrido Lanzo flechas a cupido Que te acechan Lo ha esculpido Ahora pone gestos Luego dice Vene tú, máquina Pero va perdiendo Y empiezo a notar sus lágrimas Ya lo saben No hay arroso en este trato Porque soy cuando ya creí Hago los labios Al retrato Yo los caigo No lo pueden, cabrón Se convoca Entrando sobre el ritmo Quiero ver cuál es mi nota Me siento efectivo Sin labios Porque no sé Si reaccionarían igual Si la fijese otra boca Increíble, no me paran Hermano, yo aquí estoy En decadencia Con depresión Y no duermo Por puta sobronencia Deje de fumar Tengo el síndrome de abstinencia Y voy a enfocar mi odio en ti Como consecuencia Pues claro Qué cabrón está con isomno, Olencia Por favor está con isomnio Porque ahí me va 10 años Metido En un manicomio Pensando Quiero ser zasco Y llegar al podio Ey, sí Estuvo el podio Y la nacional Pero no pasa nada Después pistó en esta cuota Después el PME se insulta El porter muy idiota No puedes ser campeón si no aceptas la derrota Nos parecemos los dos listos Pero te vas al desván como el hermanastro de Bart Simpson Me ponen fusi a ti violeta bro Yo le violé tantas veces que ahora es de ese color Me ponen completo, te la meto por cretino Hoy sobrao de huevos, es juego, set y partido Eres un cáncer para hip hop Y ahora no se libra de morirse virgo Es una botella de un naufrago viento Y me tiene mensaje por estar vacío por dentro ¡Como es! Es una trampilla de verdad Estoy rompiendo los pronósticos Hijos de puta, el drag que traigo siempre ha sido ilógico Si le estoy pegando una follada a su cerebro Que va a padecer un embarazo psicológico Y este quiere hacer historia Si es una mierda y no tiene gloria Si tu imagen en batalla se han hundido en la memoria Sus temas se reducen en llamar puta a su exnovia Última Yo te enseño sopio un beat Cuando quieras vente y te enseño a escribir Si hasta al ver se ven mis temas sopio un beat Y cree que el cancerbero me cedió sus letras antes de morir ¡Yeeeeee! No te permito sin apenas serlo Toma No había humor y arty Pues qué fácil es Reencarnarse en Sherlock ¡Yes! Entiendo yo soy Tenzin Han porque Juan tiene un tercer ojo y tú vas a verlo Se va a cagar No vemos si se va a cagar No en el váter ni en el tigre Sino en todos tus muertos Así que me da igual si tengo el talento Soy salsa bien porque sé verte por dentro ¡Tiempo! 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 Es draußen ¡Tiempo! ¡Tiempo! Oä O ¡Oh, sí! 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 Fíjate si hace años la verdad le daño, tú eres otro del rebaño, te meto como los caños, pareces un gel, yo te estoy pegando un baño. Él dice que antes no lloraba, pero ahora por el Twitter llora y llora, tanto que parece Mirtel cortando cebollas, escuchando René en la peli de la llorona.